El túnel del tiempo 25 de mayo de 1901, se funda el club Atlético River Plate, evento realizado en el barrio de La Boca, en la fusión de los clubes Santa Rosa y Los Rosales, y adoptando su nombre por la traducción literal al inglés de Río de la Plata. Tuvo su estadio en Sarandí, más tarde se mudó a Recoleta y después a Belgrano, forma parte de Los Grandes en Argentina. Su estadio es conocido como el Monumental, siendo el sexto más grande de América y casa de la selección argentina. River Plate es el equipo más ganador del profesionalismo, 35 ligas, 8 copas nacionales, 2 títulos de segunda división, copas internacionales entre las que se encuentran la Intercontinental, Libertadores, Sudamericana, entre otros. La Federación de Historia y Estadística lo pone como el mejor de todo el continente y el mejor club del siglo XX. Y significa todo. Donde crecí, sigo obteniendo resultados, conociendo gente y realmente es todo para mí.